España estuvo cerca de entrar en la segunda guerra mundial en varias ocasiones. Mucha gente cree que la reunión de Endaya fue cuando España estuvo más cerca de entrar en la guerra. Vamos a ver cómo llegó Franco a entrevistarse con el hombre del momento, con el dictador que condujo a la humanidad al segundo conflicto a escala mundial, con el socio que le apoyó durante la guerra civil y ahora buscaba algo a cambio, con Adolf Hitler. Tras las grandes victorias alemanas que conquistaron Europa en tiempo récord, como ya vimos en septiembre de 1940, Franco y sus generales estaban entusiasmados con entrar en la guerra pronosticando la inmediata rendición de los ingleses. Pero el alto mando alemán advirtió las intenciones españolas de entrar a la guerra los últimos días para hacerse con diversos territorios y prefirieron no aceptar la entrada de España. Sin embargo, como también sabemos, la guerra se enquistó y cuando los alemanes perdieron la batalla por los cielos de Inglaterra, Hitler pensó que España podría tener entonces un papel fundamental cortando el Mediterráneo y cediendo bases a sus submarinos. Estas bases se encontrarían en Galicia y en las Islas Canarias, puntos estratégicos desde donde los submarinos podrían haber continuado ahogando a los mercantes ingleses. Aunque Franco seguía ilusionado por entrar en la guerra, se encontró con un repentino cambio de opinión de sus generales. Sus propios amigos personales ya no querían entrar en la guerra, aquellos fieles seguidores de los alemanes se lo habían replanteado. Aunque quizás tuvo algo que ver que los ingleses les sobornaran mediante un gran banquero español, Juan March, el mismo que había financiado a los sublevados en la guerra civil, ahora estaba sobornando a los generales españoles para evitar la entrada de España en la guerra. Los generales debían hacer ver a Franco que Inglaterra tenía medios para bombardear las ciudades españolas, hacer desembarcos en las playas o incluso conquistar las Islas Canarias. Se estima que desembolsaron en sobornos entre 150 y 1000 millones de euros actuales. Los generales sobornados sólo ponían trabas a Franco, se quejaban de la falta de armas y de que los soldados se podrían amotinar y no podrían fusilar a todos. Al final convencieron a Franco de que Inglaterra sería un hueso duro de roer, y España tenía demasiadas preocupaciones internas por la reciente guerra civil y por los problemas de higiene que llevaron a la propagación de enfermedades, como para comprometerse a una guerra mundial. A mitad de septiembre, Serrano Sunier se reunió con Riventrop y más tarde con Hitler para discutir la entrada de España en la guerra de una forma más seria. El español hizo varias reclamaciones, entre ellas el envío previo a la declaración de guerra de 800.000 toneladas de trigo, 100.000 de algodón, 25.000 de caucho y 625.000 de fertilizantes, además de la entrega del Marruecos francés y la expansión del resto del Sáhara y la Guinea española. Dos semanas después, Hitler diría a Mussolini que la intervención española en la guerra costaría más de lo que valía. Ante el fracaso de esta primera reunión, en la que tanto españoles como alemanes se llevaron una mala impresión, se concertó la entrevista de Endaya, en la que Hitler y Franco tratarían el tema en persona. Pocos días antes de la reunión con Hitler, Franco convocó a la Junta de Defensa. La cúpula militar aconsejó al caudillo exigir el imperio colonial en África como última oferta. Si no, España se mantendría neutral como hasta ahora. Temían que Hitler pidiera cruzar tropas hacia Gibraltar y por el camino se hiciera con España, por lo que si Hitler quería tomar Gibraltar, antes debería luchar contra los españoles, o hacer un desembarco, lo cual no parecía factible. Aunque ya lo hizo en Creta y en los búnkeres belgas. En palabras del propio Franco, España no entraría en la guerra sin previo compromiso formal de Alemania de atender nuestras reivindicaciones territoriales, aparte de asegurar nuestra subsistencia y de proporcionarnos artillería con la que defender las costas. El día 22 de octubre, con la estrategia ya definida, Franco viajó en coche al Palacio de Ayete, su residencia en San Sebastián. Franco recordó el episodio de las abdicaciones de Bayona, cuando Carlos IV cedió el trono de España a Napoleón. Pero él decidió que no se dejaría amedrentar y defendería a España con las armas si hiciera falta. La mañana del 23 de octubre, tres compañías formaban en la estación de Endaya. Hitler caminaba por la estación aguardando la llegada de los españoles. La puntualidad brilla por su ausencia, y a las 3 y media a la hora señalada no aparece el tren de Franco. Hitler también había preparado su estrategia para la entrevista. No quería entregar el marruecos francés a España, ya que creía que los franceses harían una mejor defensa ante un ataque inglés. Por otra parte, despreciaba a los españoles y los creía una raza inferior, por lo que pretendía la entrada de España en la guerra, aunque no de forma inmediata, si quería un compromiso formal. El tren de Franco llegó con casi 10 minutos de retraso a la estación por el mal estado de las vías. Franco bajó del tren sonriente y Hitler le tendió la mano. Franco la agitó con sus dos manos y tras él bajaron del tren su cuñado Serrano Suñer, el general Moscardó y un par de intérpretes. Se presentaron con los traductores mientras Franco aún mantenía la mano de Hitler estrechada. Tras la presentación, recorrieron juntos la estación, pasando revista a la tropa. La alfombra roja era estrecha para ambos, por lo que Hitler cedió la alfombra a su invitado, y él caminó sobre el cemento. Sonaron los himnos de ambos países y tras unos 10 minutos desde la llegada de Franco, se dirigieron al salón del tren de Hitler. Junto a ellos entraron los ministros de exteriores Ribbentrop y Serrano Suñer y los intérpretes Gross y el varón de las torres. La entrevista comenzó de forma cordial. Franco tomó la palabra para agradecer la ayuda alemana en la guerra civil y expuso la mala situación que pasaba España. Necesitaban comida, petróleo y artillería costera para intervenir en la guerra. Mencionó brevemente las reclamaciones africanas. Cuando hubo terminado, Hitler tomó impacientemente la palabra y comenzó un interminable monólogo de la situación de la guerra. En él expuso que Inglaterra estaba vencida y que Estados Unidos aún tardaría dos años más en entrar en la guerra. Hitler hizo una pequeña pausa y cuando Franco iba a responder, Hitler le cortó y continuó con su discurso. Esto sucedió en dos ocasiones y Hitler dijo que el papel de España en la guerra sería la importante toma de Gibraltar, además de la defensa de las costas africanas frente a los desembarcos ingleses. Además, los alemanes requerían de una base de submarinos en la costa africana, una isla de las Canarias y una base de la Luftwaffe en el Sáhara occidental. Franco al escucharlo echó una mirada de incredulidad a Serrano Sunier y volvió a tomar la palabra. Hizo hincapié en la dificultosa situación para los hambrientos españoles y su apoyo total al Tercer Reich en el conflicto. Cuando el traductor alemán estaba acabando de traducir, usó la palabra alemana katastrophal, que Franco repitió asintiendo. Hitler tomó de nuevo la palabra con tono persuasivo y repitió los argumentos anteriores. Inglaterra estaba casi derrotada y España recibiría recompensas al acabar la guerra. Franco esta vez esperó a que Hitler acabase de repetir su intención de hacerse con una de las Islas Canarias y la toma rápida de Gibraltar y retomó la palabra. Franco se mostró de acuerdo en tomar Gibraltar para cerrar el Mediterráneo, pero dijo que convendría la toma previa del canal de Suez para que el cierre fuera totalmente efectivo. Además añadió que Reino Unido no estaba tan vencido y desde verano habían venido ganando los combates aéreos y aunque llegaran a invadir las Islas Británicas, el gobierno se podría exiliar a Canadá y proseguir la guerra desde allí, movilizando hombres y materiales desde todo su imperio. Hitler comenzó a torcer su expresión, no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria. Franco continuó exponiendo las reclamaciones territoriales y quejándose por el reparto de Marruecos de 1912, con el que España obtuvo la parte más pobre. Prosiguió indicando que las Islas Canarias no eran colonias, sino que eran un territorio español desde el 1400, cuando la corona de Castilla tomó las islas. El traductor español no pudo evitar poner mala cara ante lo mal que traducía el intérprete alemán, que apenas se aproximaba a las palabras que usaba Franco. En este momento ya habían entrado en un bucle imposible de escapar, en el que ambos exponían constantemente sus argumentos sin escuchar ni ceder en ningún punto. Franco no exageraba. España consumía la mitad de trigo en 1940 del que se consumía antes de la guerra y no se podía permitir dejar de recibir el poco que llegaba desde Estados Unidos a Inglaterra. Hitler desquiciado advierte a Franco la presencia de 200 divisiones al otro lado de los Pirineos, pero Franco no advierte la impaciencia de Hitler y vuelve a repetir los derechos históricos españoles en el norte de África. Durante el discurso de Franco, Hitler bostezó entre 14 y 16 veces. Tres horas duró la reunión y cuando Franco hubo acabado, Hitler dijo, mi querido general, no puedo entregarle algo que todavía no me pertenece. Se levantó groseramente e indicó a Riventrop que entregara a Serrano Sunier un documento que habían preparado previamente. Se fue antes de que Franco comenzara a hablar de nuevo, pero antes propuso reunirse de nuevo por la noche. Franco aceptó y salieron de la habitación. Los fotógrafos se acercaron para fotografiar la despedida. Sus rostros eran ahora más serios, pero Franco le dijo a Hitler, si llegara el día en que Alemania de verdad me necesitara, me tendría incondicionalmente a su lado y sin ninguna exigencia. Afortunadamente el traductor alemán no oyó a Franco y las palabras quedaron en el aire. El traductor español alcanzó a escuchar un comentario de Hitler a Riventrop. Con esta gente no se puede hacer nada. Poco después, los españoles analizaron el documento que querían que firmaran antes de la mañana siguiente. El documento decía que España entraría en la guerra cuando los alemanes lo solicitasen, es decir, una vez preparada la operación para tomar Gibraltar. Serrano Sunier se reunió con Riventrop para discutir el documento. Estuvieron dos horas estancados en el mismo bucle. Finalmente, realizaron un comunicado a la prensa y se dirigieron a la cena en el tren de Hitler. Después de la cena a las diez y media, se continuó las negociaciones en un último intento desesperado por sacar algo en claro. Franco volvió a pedir a Hitler lo que éste no podía ofrecer y Hitler quería la entrada en la guerra a cambio de figurar entre los vencedores. Tras una hora y media, Hitler se levantó groseramente y se marchó sin despedirse. Al rato recapacitó y celebró una despedida oficial en el andén, acompañando a Franco a su tren. Franco se mostró amigable hasta que finalmente el tren arrancó de forma brusca. La sacudida casi tiró a Franco a las vías, pero el general Moscardó estuvo hábil para agarrarlo y evitar un accidente. El caudillo regresó a San Sebastián junto a Serrano Sunier. Realizaron otra copia retocada del documento que les había entregado Riventrop y a las siete de la mañana despertaron a Franco urgentemente. Franco alterado se temía lo peor y bajó a hablar con Serrano. El embajador español Espinosa había acudido a recoger el documento. Al parecer Hitler exigía el protocolo firmado. Serrano le entregó el documento modificado por el que España entraba al eje y se comprometía a entrar en la guerra en cuanto se dieran las condiciones necesarias, pero no fijaban una fecha clara. Franco quedó pendiente del teléfono que conectaba con el puesto fronterizo de Irún y confirmó que no había movimiento de tropas alemanas en la frontera. Franco había ganado un tiempo muy valioso en esta reunión y había conseguido eludir la presión de Hitler, pero este no fue el único intento por meter a España en la Segunda Guerra Mundial y Franco se tendrá que entrevistar también con Mussolini.